hola muchachos vamos a bueno realmente voy a continuar simplemente la historia que no continuó ayer porque me acabo de dar cuenta que cometí un pequeño error debí de haber terminado la historia es decir esta misión para que me dieran la repetición para para Anita y bueno para nada vamos a hacerlo ya se largó otra vez ya no ya se largó otra vez esta persecución nunca se acaba aunque tampoco está tan mal por el tiempo transcurrido deduzco que los niños no han tenido oportunidad aún de despertarse parece que poco a poco llega la hora de determinar con esto o nosotros o los niños he vuelto a captar la señal de Susie se encuentra en el límite de la fortaleza de las ruinas la cantidad de energía sigue invariable en el límite no es allí donde se construyó el arca antes de ir quiero que me aclares algo qué cosa por qué demonios estás aquí viejo y por qué estabas con los soldados de netcorp se ha confirmado que fue netcorp quien creó a los clones all walkers sin embargo netcorp no tiene ninguna intención de recuperar a los niños salta la vista por el almacén pole por el armamento de los soldados que salta la vista que por él por el armamento de los soldados si no quieren recuperar a los clones all walkers es que pretenden entonces matarlos si no sé qué intento decir pues sí que tienes vista porque porque son demasiado peligrosos porque son demasiado peligrosos perdón netcorp se ha dado cuenta de que ya no pueden controlar a los niños se han vuelto demasiado independientes raban fue el único al que pudieron modificar con cierto éxito los demás niños recuperaron su voluntad a pesar de que los reprogramaron raban o el que sólo decía cosas raras ese fue un fracaso no un éxito ni siquiera sabe hablar bien no dice más que tonterías es sólo un efecto secundario de la inhibición de los sentimientos netcorp quería lograr incluso eso los clones all walkers son armas de guerra no son humanos eso es lo que dictan netcorp y se supone que eso es un éxito la tal sus y también hace agua no te preocupes en cierto modo sus y también es un fracaso y qué pasa contigo anciano es que necesitas esos fracasos no ha venido a matar a matar al clon sol walker no lo creo al menos por eso quiero oír su opinión tenemos que decidir algo ya el proyecto del arca tenía como objetivo transformar a humanos normales en soul forces con el poder de los soul walkers ya sabéis que no se puede crear artificialmente soul walkers ni soul forces es una broma los soul walkers fueron creados por los dioses pero está en la naturaleza humana cuestionar el poder de los dioses tarde o temprano conmigo pasa lo mismo netcorp siempre ha mostrado mucho interés en fortalecer a los humanos su objetivo era dominar el mundo los sol walkers que encarnaban el bien se interponían en el camino de netcorp obviamente hubo excepciones pero sólo unas pocas por eso netcorp siempre se ha sentido a la sombra de la ligastro soto netcorp quería contar con sol walkers y sol forces propios así podrían subyugar a la ligastro soto y dominar el mundo realizar un experimento sin humanos con humanos como su propio nombre indica experimentos sin humanos y aún así no consiguieron nada los humanos no pueden imitar a los dioses nunca sale bien lo mismo sucedió con el proyecto del arca fracaso y lo único que consiguieron fue una montaña de cadáveres entonces netcorp comenzó a mostrar un interés repentino por un material muy versátil vacuopatógeno de eso están formados los olival pueden combinarse con todo y revivir aquello que con lo que es con lo que se fusiona ofrece posibilidades infinitas todos los ensayos realizados con vacuopatógeno han sido un fracaso los humanos normales no pueden tolerar tanta energía como los sol walkers podría compararse con un globo si se infla un globo demasiado explota ya lo he visto una vez de acuerdo querían usar el vacuopatógeno para inflar el globo un poco más ese era el objetivo de los experimentos a lo mejor que a lo mejor ya lo sabes pero el vacuopatógeno no puede combinarse con la sol fuerza por eso necesitaban algo que podrían eliminar algo con lo que podrían eliminar la sol fuerza de los humanos y para eso utilizar para ello utilizaron el anti soul si se eliminaron la sol fuerza de los humanos con anti soul con lo que podrían combinar el vacuopatógeno con ellos después les volvieron a inyectar sol fuerza antes de que pudieran producirse la transformación en su olival así lograron almacenar sol fuerza en el vacuopatógeno sin embargo el vacuopatógeno y la sol fuerza no pueden coexistir como acaba de explicar el doctor de acuerdo tienes razón por eso sólo nos queda esperar a que nos quedaba esperar a que ocurrir un milagro un milagro un momento anciano no querrás decir lo probamos con muchos humanos y siempre deseamos que uno de ellos se estabilizara a cuánta gente matáis así idiotas en aquella época me importaban más los resultados que la vida de un humano y las personas con las que hicimos los experimentos eran todas jóvenes de entre 15 y 18 años su cara estela así de así de hijo de puta los old walkers y los old forces pueden manifestar el poder de sus emociones en forma de fuerza por eso tenía que ser tenían que ser adolescentes a esa edad es cuando más emocionales se muestran fracasó y lo único que consiguieron fue el hedor perpetuo de la muerte después de que incontables sujetos de prueba muriesen a mis manos sólo podía reír alocadamente abuelo ahora eres buena persona no si es posible pero entonces era un loco que había perdido el juicio mi propio se iba cambiando a medida que veía morir niños todos los días abel nara y nita si no hubiésemos tenido éxito con raban nunca habrían sido capaces de salir de este infierno ¿sientes odio? ¿quieres matarme? si lo que quieres es matarme hazlo sé que he cometido un crimen abominable ¿y ahora? ¿qué pasa? ¿qué pasa ahora? ¿quieres matarlos a todos? ¿o quieres salvarlos a todos? por supuesto lo ideal sería que no moriese nadie igual que esos pobres niños entonces no creo que seas malo los únicos malos de verdad son los hombres de negro agradezco tus palabras gracias Windows puede que ella diga eso pero nosotros no pensamos lo mismo tú has cometido esos crímenes y deberías asumir la responsabilidad supongo que recordarás que dije que asumiría la responsabilidad y que no dejaría que nadie saliera perjudicado ¿no? oh ¿hay alguna posibilidad? rápido habla ya Jun y yo éramos responsables del cuartel general de desarrollo de los clones Solwalkers y sabemos cómo matarlos bueno sacó un dispositivo el botón de este mando a distancia libera un vacuopatógeno en el cuerpo del clon Solwalker y la Solfuerza y el vacuopatógeno empiezan a combatir entre sí más o menos un cuerpo humano no aguanta algo así Abel Nita Nara 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 por supuesto Raban y también Susi es una solución muy sencilla no podía contarte lo del interruptor porque seguro que lo habría expulsado enseguida siento no haber podido decírtelo quería ver lo que pretendían hacer con esos niños después de resurgir a dónde iban y qué planes tenían si se hubiesen limitado a huir los habría animado en silencio por desgracia han despertado a Susi esperaba poder salvarlos de algún modo pero si su objetivo es Susi ya no hay otra opción ha llegado el momento de poner fin a todo esto no no los pulses ¿cómo? las chicas solo han sido utilizadas por los tipos de negro como mi amiga Cesarina Susi aún está durmiendo por tanto la destrucción del mundo no es inminente en serio esos niños no han hecho nada malo el que ha hecho algo malo es un doctor como tú y también Ed Corp pero no los niños aunque nos han estado tomando el pelo todo el tiempo los que se pelean y se desean ¿no dicen eso? al menos no son nuestro peor enemigo por supuesto si alguien me pusiera una pistola en el pecho pulsaría el botón sin pestañearle pero no me gustaría de morirme antes madre mía aún no han acabado se me está trabando la lengua mucho aún ha acabado todo por eso debes esperar ¿entendido? gracias ok se supone que con esto ya tenemos activada la repetición y de hecho bastantes misiones secundarias así que bueno lo ideal yo creo que sería ir al arca a hacer las misiones es que no sé por qué a ver vamos a ver qué nos pide es que nos pide 53 de principio ya me acordé entonces pues ni queriendo puedo ir a la maldita arca a hacerlo ¿no? pero por lo menos ya tenemos casi 50% de la experiencia entonces me tomará menos vueltas poder completar el nivel 53 pero igual quisiera porque más o menos me van a dar lo mismo de nivel entre la segunda y tercera bueno o sea la primera y segunda misión del arca entonces voy a tener que seguir leveleando por el 54 así que bueno vamos a ver qué nos da esto ok pensé que nos iba a dar algo entonces pues bueno vamos a cortar el episodio por aquí bueno no el episodio perdón el video aquí y yo continuo y ya regresaré a grabar cuando haya terminado cuando ya sea 54 o 53 lo que nos va a hacer Ok, muchachos, vamos a continuar con lo que es el capítulo 39. Ahora sí lo acabo de ver, que es el 39. Y, como verán, esta vez no, otra vez, volví otra vez, no vengo solo. Vengo acompañado de una loli. Y después dijimos, ¿por qué si puedo venir con una loli? ¿Por qué no podemos venir dos lolis más? Y esa sí, como si unió Cher al equipo. Y no solo eso, también venimos acompañados de nuestra pequeña compañerita y amiguita y waifu del canal. ¿Alguien dijo eso? Kalo dijo, ya recuerdo. Yo no soy waifu. Yel, tú siempre eres waifu en todos lados. Por lo que no me sorprende, pero sí, es cierto. Venimos con... Ay, ¿cómo son? Vamos, entrenle todos a la puertita. Gracias por las curas, Cher. Inigualable, Yel. ¡Gracias! ¡Jake! ¡Jake! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Esquí eternamente believeselo! terminen las cinemáticas. Generalmente ya sabes que me quedo callado durante todos esos diálogos para más o menos escucharlos, lo cual no me puedo concentrar porque o puteo en enemigos o me concentro en leer, cosa que no puedo hacer ambas al mismo tiempo. Y miren ese susurro, adivinen quién vino aparecer aquí. De hecho, que él debería... Joder, se momó. El señorito K viene a interrumpir un poco, al menos no se metió al Discord, lo cual me sorprende hasta cierto punto y hubiese esperado que se metiera al Discord. Pero bueno, vamos a continuar con esto y hay que destruir estas... Ah sí, pero estábamos hace un rato diciendo que sí, Yel es waifu de todos lados, así que... Que amen a Yel. Eso no lo puedes negar, tú lo sabes. Tu destino es ser waifu. No sé waifu. Claro que sí. No lo digo yo, lo dice la ciencia. No lo reprende. Claro que sí. Ya estamos cerca de terminar esta madre. Que el... no sé, sigo insistiendo. ¿Tú qué me recomendarías, Yel? Hacer primero las raids. O... hacer primero Grass Krober. No sé, cómo se escriba. Las raids son a 55, me las puedo inventar y... Y Grass Krober pues todavía tendría que tardarme un poquito más en lo que leveleo. Si subir a Yel me costó más o menos... ¿Qué será? Mmm... 10 días. Me costó subir a Yel del 55 al 60. Ahí. ¿Qué es Krober? Ah... Chinga. El que está en Ruko. La nueva Zonita. Obviamente... ¿Qué? 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 Acabo de recibir algo que no debí de haber recibido. Está muy raro. ¿Que el enemigo está fuera del mapa? ¿Qué? 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 ¿Pero yo ni puedo pasar? ¿Qué? 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 No, no se ve que se puede ir con acá. Espera. Eh... Sí, bueno, los cuadritos, pero no pasa de ahí. ¿Qué? ¿Qué? Cher, acá, el enemigo buggear. ¿Qué? Cher anda buscando... Cher parece que nada más anda buscando bugs. Venga, lolis. Ah, cierto. Ah, espere. Eso olvidé decirles. Tan rápido al jefe, por favor. Si no, se me van los diálogos. Así que... Con moderación, por favor. Con moderación, señorita waifu. Así que ahora... Ahora sí, vamos... Vamos... Vamos, lolis. Lolis unidas por el poder. Y esta waifu. Ah... No, esa no. Esa canción no. Pero pensé en la canción de... De Shrek. De Shrek 3. Ah mi, fue por amor. ¿Cómo se llama? ¿Se llama? ¿Pero qué? ¿A quién es eso? HuenDIAN? ¿Es rinad y eso? Ah si, ahí mas veo la herramienta es así. Deben aún que un erkennen el enemigo. Pero es que... Como finales para bajarmos acoso. Ok, ya le podemos dar en la madre Al menos hasta un nuevo aviso Porque Su vida se le va como agua Estando en normal Ahora lo matamos Si Que buen aviso Este robot cojo de un buen Porque si La pasa corriendo de un lado para otro Y no se queda quieto Obviamente Cualquiera que esté peleando por su vida No se va a quedar quieto Lenguaje Se murió Explotó De tanto amor Así pasa Bien Ya tenemos esta misión Vamos Ah bueno La segunda Hay que desbloquearla Así que ustedes van a ver Un corte mágico Y me verán hasta la tercera Así que Bueno Primero vamos a salir Y primero vamos a tomar La tercera misión Antes que otra cosa Vamos a morir Y él Vamos a morir No lo creo Estamos Estamos en normal Si en demencial No morimos En demencial El último Donde está Sucia Checa la primera A morir Ahora si Vamos a continuar Con esto Te diría que me ayudas A leer Pero no puedo compartir De pantalla Ya menos que Que sea Este Mensaje Digamos A mensaje A mensaje Lo cual hubiera sido También más recomendable Hasta ahora que lo pienso Pero Ya estamos aquí En el canal de LOL Chantaje Wow Vamos a ver Aquí estás Una nave espacial No tengo palabras El espacio Yo también quiero ir Quiero volar con ella Eh ¿Vosotros? No debemos dejarnos Distraer ahora Que hemos llegado Tan lejos Ya exterminaremos La nave más tarde Lo primero es Netcorp Ah Yo quiero ir ahí Eh Alex En el peor de los casos Podemos usar el mando A distancia Así que no es necesario Precipitarse Aunque La verdad es que Prefería no tener Que hacerlo Alex Si Si Estoy escuchando Espera un momento ¿Por qué me has llamado Ahora? Eh El doctor Paros Se ha ido Hacia el arca Vaya Eh Explícate mejor ¿Qué hizo? ¿Qué? Salió corriendo Hacia el arca En cuanto se enteró De que había Una forma de entrar Te llamas Amanda ¿No? Sí ¿Por qué? Por favor Indícame el camino Hacia el interior Del arca ¿Al interior Del arca? Eh Y eso Ahora ¿Por qué? Los niños Me gustaría verlos Al fin y al cabo Soy el que les ha hecho esto Sería ridículo Que os dejara Todo el trabajo A vosotros No puedo limitarme A ser siempre Un mero espectador Especialmente A mi edad Tengo que ver A los niños Con mis propios ojos Debo ir a verlos Y pedirles perdón Si te marchas ahora Te estarás lanzando Una muerte segura Te volverás loco En el barullo De Ned Corp Y de las máquinas Del arca Lo sé Pero no pasa nada Por favor Indícame el camino No puedo revelar Algo así A un civil Pero si alguien Abriera el portátil A mis espaldas Y lo viera No podría ser mucho Ok Entiendo Gracias ¿Por qué? ¿Por qué no has detenido Al anciano? ¿Por qué Debe ya detenerle? Ha dicho que no le importaba Morir Lo ha dicho el mismo ¿Por qué todo el mundo Le protege así? Es un asesino Que ha hecho experimentos Horribles con seres humanos Con gente totalmente Inocente Acabó con las vidas De decenas de adolescentes Ah Y por culpa de tus sentimientos Le has condenado A morir Yo la había pensado Hay que verla Que lentitud ¿Qué? ¿Qué quieres decir de? Semejante canalla No merece un final Tan simple De quedar con vida Cueste lo que cueste Para que confiese su culpa Y se arrepienta Hasta el fin de sus días Estoy de acuerdo contigo Alex Lo que ha hecho El doctor Paroff Es imperdonable Y por eso Debe permanecer vivo Debe permanecer vivo Y arrepentirse Por sus víctimas Y sus familias Él ha decidido Por su cuenta Que puede pagar Sus crímenes Con la muerte Lo único que hace El doctor Paroff Es huir de su responsabilidad Abuelo Hiciste cosas malas En el pasado Pero no es malo Querer salvar A los clones Solwalkers Abuelo Eres Tú Lo primero que debemos hacer Es atrapar al anciano Ya hablaremos de eso Más tarde Amanda Venga venga Démonos prisa No puede dejar morir Al anciano sin más Ok Escuchar el botón No estamos Más no poder Ahora sí Ustedes van a ver Un corte mágico aquí Donde vamos a entrar A ¿Qué están haciendo? Yo me voy Lol Libera Puedes presionar Este ¿Cómo se llama? Liberar Ok Decía muchachos Ustedes van a ver Un corte mágico aquí Y nos van a teletransportar Mágicamente A la misión A la tercera misión Y entonces tenemos que pasar La segunda misión Porque pues Soy un idiota Y no la pasé Bueno es que de hecho No la podía pasar Porque estaba Leveleando Hacía nivel 53 Pero bueno Vamos a un corte Y regresamos ahí Adentro Es más rico ¿Es más rico? ¿Es más rico? ¿Es más rico? Ahora sí entra Así que ten cuidado ¿No? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Me gusta mucho este Pero Esa es una alerta Para la Wee 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 Denle la madre A este Pichy robot Que se escapó Ahora sí Listo Podemos continuar Eh A ver Con decoración De los caídos No sabía que existía Esa misión Bueno sí De hecho Es chistoso Que la secundaria Vaya en seriadas Creo que las que te dan Obviamente te dan Más experiencia Son las 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 terceras partes De cada misión Una que sí me hizo Subir de nivel Dije Ay wey Sí me dio Hartito Por lo menos Yo creo que me ha de verdad Un 10% Quizá O no estoy seguro De hecho tengo mal Ya tengo mala percepción De la experiencia Que me dan A veces digo No pues con unas 5 vueltas De esto Sí le Hago Pero No sé Es como si no Supiera hacer matemáticas Y Acá Venga Y donde Donde está Las temáticas Por los Díos Apareció aquí De la nada O estaba Sobre ella Hablo de Echar El salvaje Vamos a darle En la pared Dime una cosa Como waifu del canal Que propones para el canal No sé Como reina y soberana Del fandom Lo cual aún no existe Tal cual Pero si en algún momento existe Que se sepa Que desde el principio Existió Existió Una waifu Llamada ayer Cuentan las Cuentan las leyendas Que Que Este Que no se me ocurre Que decir Debi de haberme inventado Una buena historia Para eso De generación De que sea ¿Mande? Leyendas Que se van a pasar De generación De generación Así es Cuando haya 100 suscriptores Dentro de 5 años Esa generación Conocerá La historia De Yel Cómo fue que Cómo fue que Conocimos a Yel Y se convirtió En la waifu del canal Todo canal Debe de tener Una waifu Debe de tener Una waifu Yo no puedo ser waifu Porque yo soy Macho Alpha ¿Cuál no parezca? Y aunque venga Con una loli Pero no soy trapo ¿Estás piedras? Soy Me acuerde Vi un meme Hace un rato Un meme De las chicas Superpod... Del... De un... Es que no sé Qué capítulo es Pero... Donde hay unos tipos Vestidos de las chicas Superpoderosas Y vi un meme Que era un cosplay De eso Lo cual quedó bastante bien Aunque fue algo perturbador Murió Cher Y es así como las lolis Explotan de repente Bueno Las lolis en el caso de Cher Porque ella siempre anda diciendo Habla sobre explosiones Me recuerda A... ¿Cómo se llama esta niña? A Megumin Ah, sí, sí De... La señorita de las explosiones Ya no he visto Conozo ahora que lo pido Está en mi lista de Animes de espera Para ver en algún día Algún... Algún... Día Estoy en lista de espera O sea, de hecho Tengo Tengo en lista de espera Ahorita estaba viendo Angels of Death Que dejé de ver Me quedé en el episodio 3 Absoluto... Me da menos flojera Los que voy siguiendo Así a la par Como... Y como los únicos son Shingeki no Kyojin Y... Cells at Works Casi casi Y... Re cero en latino Es lo único que estoy viendo ahorita No, niña No... A overwhelming A06oh Y ya he tenido Como 15 animes En este Y aleman F buen Espíritu Quiero Quiero A Si Hab I I Y I I I Res Y I I Ya, listo, bueno ya no vamos a quedar matarle a este tipo, pero ya vamos a morir, ahí vienen los diálogos. Gracias. Ok, vamos a hablar con el viejo. El Dr. Parof no se mueve, ok. Abuelo, está sangrando. Qué suerte, qué suerte. Por lo menos puedo hablar. Mira, toma esto. Este es... Es el interruptor que he mencionado. Si lo pulsáis, los niños murieran sin defenderse. Esperaba no tener que usarlo. Utilizarlo nunca. Pero eso sí. Eso sí es realmente un peligro. Lo siento, lo siento mucho. Tenéis que enfrentaros a muchos problemas por culpa de un adulto horrible como yo. No me te perdonéis, por favor. Pero... Los niños no han hecho nada malo. Solo han hecho lo que la gente como yo les digo que hicieran. Son solo niños. Y aunque lo tenían tan difícil, no sean corrompido. Si veis a los niños, diles una cosa de mi parte. Diles que... Diles que... Diles que quiero que crezcan como niños normales. Como cualquier otro niño de su edad. Y... Que no deberían ceder ante los adultos como yo. Abuelo... No te mueras. No puedes morir. Te lo agradezco, Estela. Por un instante... Me he sentido como... Si estuviese unido a esos niños. Sin embargo... Un encino como yo... Ya no tiene fuerzas. Para vivir con... Tantas... Muertes a sus espaldas. Cumpliré mi con... Mi condena... En el infierno. Así que no... No te preocupéis por mí. Y deja de llorar. Tienes... Tienes... Que ser... Siempre feliz. Escúchame... Abuelo... Voy a hacer todo lo posible para que no mueran los Clones South Walkers. He jurado que no moriría nadie. Tampoco voy a permitir que mueran ellos. Así que no te preocupes, ¿vale? Agradezco... Agradezco tus palabras. Jajaja... 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 Y siento mucho... Siento mucho no haber... Podido cuidar de ti. Y morir. Jajaja... Jajaja... Que duerman... Bien... Adiós... Oye... Eso sí duele... He venido... Jajaja... Ah... Es que... A ver... Ya podemos ir... Pero bueno... Si... Dejo de hablar... Ya sabes... Y no matar tan rápido al jefe. Pincha Bunker Bot otra vez. No me acuerdo. Perdón. ¿Cuál es el Bunker Bot? Es lo más reciclado. Es lo más reciclado... Yo creo que... Hasta casi... Bueno... Casi... Yo creo que sí del todo el juego, ¿eh? Porque... Creo que los demás jefes no... No se han visto tanto. Pero... ¿Qué iba a decir? Ah... Es que... Es que... Ah... A veces me pongo a debatir cosas con... Cosas relativamente serias con... Todo lo que sale aquí del juego. Y Char no volvió ahora que lo veo. A la hora que lo veo. A la hora que lo veo. Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Que respire tantito el Bunker Bot. Y... No. Se está muriendo. Se está muriendo el poco. Claro. Pero sí... Es que... Ah... No sé... Obviamente siento feo por la muerte del... Del... Doctor, ¿no? Pero... No sé... No sé... No sé ni cómo decirlo. Ya se me ha morido. Se me ha morido. Se me ha morido. Adiós Bunker Bot. Te volveremos a ver en las raids. A ver, no dice nada todavía. Dios, por favor, denme la experiencia que necesito. No, no dice nada. Pensé que... No me acuerdo que sí dicen. Dicen algo. Pero bueno. Vamos a hablar. A lo que nos concierne. A la siguiente. A ver si con eso ya terminamos. Pero sí. Digo, no manches. O sea... Bueno, no es que no merezca vivir, pero... Pero también fue un culero. No sé, tal vez es pensar de... Nunca es tarde para reformarse, pero... Pero qué bueno. Igual y murió por... O sea, fue aventarse como el suicidio. Pero a ver, ahora sí. Vamos a continuar con esto. Y... Oh, mira, Chelsea revivió. Tal vez si nos acompañe para la última. Si es que nos da para... Si es que la experiencia me da para ir, por favor. Vamos con ello. Simplemente... Se ha ido el solo para hacer penitencia. ¡No! Stella. ¿Qué ha pasado con el mando del Dr. Paro? Ah... ¿Ese? Lo he probado. Pero como estaba roto... Inservible. Eso es mentira. ¡No es cierto! Si vas a mentir, al menos hazlo bien. Evitas mirarme a los ojos. Y además estás dudando. No engañes a nadie. Aún así voy a creerte. Al final el mundo resultará destruido. Doctora Sara. Amanda. ¿Qué os parece? Si es posible, yo también prefiero que no haya más muertes. Lo siento, pero también voy a creerla. En fin. Estoy de acuerdo contigo, Alex. Por algo eres el comandante. ¡Ja! Te has salido con la tuya. Con esa mentira, Stella. Bueno. Stella. Como castigo por tu mentira, deberás detener a esos idiotas a toda costa. Vale. Los detendré. Pase lo que pase. Gracias por confiar en mí. Amanda. No te desanimes. Pero... Si yo no hubiera... Hubiese desvelado la ruta... Nadie te echa la culpa. Cualquiera lo habría hecho. Alex y yo solo éramos adultos en busca de la verdad. Pero no me cabe duda de que yo habría hecho lo mismo. Ha sido tu decisión, así que debes asumir las consecuencias. Sin embargo, la muerte del Dr. Paroff no es culpa tuya. Así que no estés triste. Vale. Gracias. Ah... Otra vez me encuentro con la línea de esto. A ver. Ay, no me acuerdo bien. Abel. El Dr. Paroff está... Sí, lo sé. Tenía la esperanza de verle la cara una vez más. Sí, a su manera. Se portó muy bien con nosotros. ¿Aún no se ha levantado Susy? No. De momento no. Puede que sea nuestro límite. ¿Tú qué crees? ¿Necesitamos la ayuda de un experto? ¡Jamás! Voy a despertarla. No importa cómo. Sí, otra cosa Abel. Lo sé. Estás hablando del original, ¿verdad? Y además... ¿Te refieres a la entrada de los sonados de NETCORP? ¿No es así? Yo también lo sé. Ni Tainara. Dadnos un poco de tiempo. Pero no luches bajo ningún concepto. Voy a detener al original. ¿Tú? No lo conseguirás. No aguantarás ni cinco minutos. Los dos juntos no resistiremos ni cinco minutos, ¿verdad? Tengo una pinta horrible, ¿verdad? No me extraña. Así que ni siquiera piensas en luchar contra NETCORP. Solo consíguenos un poco de tiempo. Abel. ¿Qué pasa si Susy nunca se despierta? Eso no va a pasar. Despertará pase lo que pase. Ok. Volví de la caída. Y ya le explotó. A ver muchachos. Como siempre y como de costumbre. No me alcanzó la experiencia para terminar esto. Así que. Vamos a ver otro mágico corte aquí. Y ustedes me van a ver entrar al siguiente sector. Así que. Bueno, cortemos por aquí. Y ya 30. ¿Quién me waits entonces? Tom? No, no, no. Es un hombre que me gusta mucho. Si hubiera sido un buen amigo, ¿verdad? Voy a ir. Voy a ir. Con Yael y con Cher, que también se nos unió en ese momento. Así que no pudimos completar esto porque aún es normal, pero no creo que sea tan rápido como quisiera. Ajá, decía que lo hubieras completado en ese momento, pero la verdad es que me quedé como a 20% del 54, perdón. Entonces, por eso fue que ya no... Perdonen, pero dije, sí me alcanza la sorpresa y no, no me alcanza. Bueno, aún así ya se van a morir con dos buenos cumbiones de Estela. Que por cierto, ya mejoré toda la onda de bajo al máximo, pero me quedé un poco sad porque me faltaron mejorar otras cosas que probablemente me harán falta, pero no lo sé. Ya lo veremos después. Tal vez use uno de esos tickets para el cambio de habilidades, de los puntos de habilidad, no lo sé. Lo cual es que sí y no. Porque sí estoy bien con las habilidades que tengo. Prácticamente mejoré todas las que uso, que sí son bastantes, creo. Bueno, salvo, espero. Ah, sí, decía. Pues prácticamente sí tengo mejoras las que para mí son más vitales, salvo esta, por ejemplo. Uy, ya me acordé que se cosece mucho. Creo que esta, no sé si convendría haberla mejorado, la mejoré uno. Pero como casi no la uso, no soy mucho de andar saltando, lo cual creo que no es precisamente bueno. Pero pues, ya saben, uno juega como se lincha las pelotas a veces. El punto es que sí, mejoré una en esa, mejoré una de las primeras. Dos de las primeras que serían la que todavía uso ahorita. Que de hecho sí quería mejorar, porque dije, bueno, si la sigo usando, pues me convendría mejorarla. Pero al final ni mejoré, porque pues realmente no me alcanzaba. Y no me alcanzó, mejor dicho. Entonces podría quitarle eso y ya dejarla de utilizar. Solamente para centrarme con las que más fuertes, que serían marjal de almas. Posa fantasmal. Susurrata. Bueno, susurrata sí. Ese invite golpe espiritual o invite espiritual, ¿cómo se llama? La de los perritos cargando a toda marcha. ¿Cómo se llama? Marcha fantasmal, precisamente. Es que no me acuerdo. La verdad, de este lado no me acuerdo muy bien los nombres de las habilidades. Porque como que los seguidores un poquito más. Onda sonora también. Con la mejora. Estoy un poquito indeciso si me convendrá más la mejora de distancia. O de duración. Creo que podría ser más efectivo. Por ejemplo, con nuestra estela. La de distancia, ¿no? Porque evidentemente puedes tomar distancia. Y pues tu rayito sí le va a pegar, ¿no? Aunque... Y de nada sirve que tu rayito te dure más. Si te la cancelan primero. Supongo que esa sería mi lógica de verlo. Pero aún así, pues tampoco es... No sé. Supongo que será relativo. Realmente, las habilidades no las veo tanto. Bueno, al menos en mi modo de juego. Ya que no me estoy tan precisamente tan metido. Aquí. Las habilidades las vería. Pues más para el uso de... Contra las sillas. Que realmente contra los jugadores. Como dije, no soy precisamente... Ahorita no estoy como que precisamente metido en el PVP. Y me faltaría mucho para hacerlo. Sinceramente. Así que bueno. Creo que no estamos tan mal por lo menos. Lo siento. No estamos tan mal por lo menos para hacer la... Para hacer contra ellas. Contra ellas creo que estamos bastante bien. Tampoco es que podamos... Bueno, pudimos haber mejorado otras cosas. Nah. Está bien con lo que mejoramos. Me gustan. Me gustan las habilidades. Que yo no me... Al principio no me gustaba histeria. Recuerdo que cuando me dijo... Bueno, cuando dijo Masuzu que mejoráramos histeria. Me parece. Que era de las... Ah. Las habilidades que convenían. Dije... No me gusta histeria. Pero... Bueno. Yo creo que después de tanto usarla... Ya me... Me gusta, eh. Y siento que hace un buen daño. Creo yo. También no sé si hubiera sido bueno... Era bueno maxearla. Pero... A mí me gusta. Ya me gusta. Ahora sí. Así que... Pues me vale. Creo que es que de hecho... Maxeo todas las habilidades que me gustan. O que uso mucho. Porque con Jin, por ejemplo. Me decían que la oleada QI... La oleada... El tiro QI... Solo convenía mejorarlo... Una mejora. Lo cual... Puede que tenga sentido. Porque... Porque realmente lo más importante de esa habilidad es el paro. En lugar de... Del daño que provoque. Al menos en mi punto de vista. Porque... Yo por ejemplo le he llegado a usar mucho... Bueno... La recuerdo que lo sé contra un combate contra un Jin. Que como dije... He visto muchos Jin usando el contraataque. Porque es muy bueno. Pero yo la verdad es que... Como nunca jugué con él... Ahorita realmente no lo uso. Lo uso así... Con todas ocasiones en un sector. Entonces... No es como que dijeras... Uf... En contrario al primer Jin... Al segundo Jin que tengo. Que sí... Todamente... Prácticamente vaso... Como pasar los sectores en base... En base... Bueno... Vaso... En base... Vaso... Bueno... Mi estrategia principal es usar el counter para evitar golpes... Para evitar daños. Que bueno... Eso es lo ideal, ¿no? Pero obviamente... Ahora sí lo uso constantemente. Y como se le carga cada 5 segundos... Creo que... Creo que eso puede estar un poquito roto, por cierto. Además que tiene un bajo consumo de solfuerza. Además a las habilidades extra que le provoca a las... A las otras habilidades... Yo creo que... Creo que sí puede estar un poco roto. Digo... Estela está rota en el sentido de que... Muchas de sus habilidades provocan paros... Lo cual es bastante fastidioso. Aunque... Hay una... Hay una propiedad que yo no había visto hasta hace no mucho... Que se llama resistencia contra juego, por ejemplo. Y contra paro. No he visto... Absolutamente... Bueno, la verdad es que como dije... Me he fijado desde hace muy poco... Así que no podría asegurarlo, pero... Supongo que en algún momento... O si no es que ya lo hay... Y se hace un objeto muy raro... Habrán objetos que te... Pues que harán exactamente lo que dicen. Te darán una cierta resistencia al paro. No sé si con eso se refiera... A que... Por así decirlo... Vamos a hacer esto. 1, 2... Dado... Por cada golpe vuelve a provocar... Efecto de paro. Es decir... Como que no lo deja terminar... Lo reinicia. Me refiero a si a lo mejor... En este caso necesitará dos golpes... Para que te pueda hacer el paro... O... Simplemente el paro dura menor tiempo... No lo sé. No lo sé. No sé. No, no sé. No se ve, pero no se ve. No se ve. No se ve. Así que... Vamos a ir. Vamos a la gente. No se ve. No se ve. No se ve. No se ve. ¡No! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Pero no se ve! ¡No! No se ve. ¡Esa es una ruta! de este ahi si ya 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 Vaya vallera, con que nuestra pequeña Estela atiene miedo. Vamos a ver. Me gustaría hacerle Un golpe Matarla de un solo golpe Pero dudo que le atine esta vez Pero vamos a intentarlo Y quizá no sería divertido Porque igual entonces no vería el resto de la historia Lo cual creo que No puede ser Ok me van a ver A ver eso fue estúpido Voy a revivirme porque no pienso Darle la vuelta al sector estando aquí Pero en situaciones Normales creo que Si me reviviría Fue muy estúpido Fue demasiado estúpido Pero si esas bolas causan demasiado daño normal Y en demencial Pues creo que no se siente tanta la diferencia O igual y la esquiva es más fácil No sé Bueno ok ya viene Susy A darnos la madre De hecho ya después de darnos una vez Ah Ah y solo hay un ataque Que es el que Si es súper mortal Pero no sé identificarlo O sea creo que se lo lanza muy de repente Me gusta su traje De hecho Me gusta en general Su set El set de Bueno el set de demostración de poder Creo que si se llama así Se ve muy Me gusta la combinación de colores A decir verdad Y el diseño de eso si también dije que me gustaba Ay Ese creo que va a estar con que corran como locas Esas bolas se dispersan realmente No la verdad es que hay Ese creo que es el ataque Que de repente baja muchísimo No sé si es ese Pero se parece Lo siento Susy No es nada personal Esas bolas O Esas bolas Si O Esas coche Esas bolas No me guste como disparas. A ver. Bueno, estos daños les digo que no hacen tanto. Bueno, si nos volvemos a confiar vamos a terminar. No me guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, bueno, terminamos con esta parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que han usado para algo la tremenda energía que Amanda y yo hemos descubierto en el aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, bueno, esta sensación. Parece haber sido una alucinación. ¿Una alucinación? Lo que faltaba. En cualquier caso, ahora es cuando haría falta un trato. No te preocupes. No es nada grave. ¡Cállate! ¡Cállate de una vez! Ahora no es momento de discutir. Sí, cállate. Bueno, seguimos hablando. Primero queremos saber por qué estás aquí. Noemí. 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 ¡Noemí! ¡Fuck! ¡Ah! Noemí. Noemí. Puedo preguntarte algo. ¿Por qué creéis que habéis luchado hasta ahora? La rueda comienza a rodar. Ok, ya podemos... O sea, hasta ahí terminaba el episodio y ahí dejábamos de... la historia. Así que vamos a cortar el episodio por aquí. ¡Eseptico fracasado! Gracias por recordármelo. Bueno, así que vamos a cortar el episodio por aquí. Yo creo que me voy a ir a asomar a Ruko, pero ya fuera de cámaras. Sí, ya puedo ir allá y si no voy a tener que darle un chingo de vueltas con Susie para que me dé el nivel 55. Y... ¡Ay! No sé. Si irme luego a las raids o irme a Grass Grover primero. Creo que lo ideal, conforme iba al principio del juego, pues sería hacerse las raids. Pero sería hacerse las raids, hacerse Ciudadela. Después irse a Grass Grover y después... Bueno, y es que ya están... Si ya siendo Ciudadela, pues ya convendría empezar a tratar de hacer lo de... Lo de primal. Lo cual también necesitaría el set de ahorita. Porque te da daño extra contra las fuerzas de primal. Y supongo que defensa en sí. Entonces... Pues ir con un hueso oscuro o con 12k, yo creo que va a ser horrible. O ni siquiera está como que para que lo pienses. No sé. No sé. No sé qué voy a hacer. Y la verdad es que no quiero comprar el set de ahorita. Porque si ya más o menos van a empezar a meter nuevas cosas. Pues igual me convendría simplemente mejor esperarme a... A ver qué nuevo sale. Habría que ver. Va... Ya es la cuestión de ver. Bueno. Ahora sí. Por este episodio va a ser todo. Y... Ahorita vamos a ver. Me voy a Kanduz. Me voy a Kanduz. Kanduz no. A Ruko. Que de hecho... Es que sí. Ya quiero hacer 55 para... Yo creo que sí. Me voy a inventar las raids. Voy a tratar de inventarme la primera. Solo. La segunda no voy a poder solo. La tercera solo sí. Y la cuarta tampoco me la voy a poder inventar solo. Salvo que me carreteen solamente al principio y ya después. Que mueran. Pero... No sería coherente. Así que sí. Me voy a tratar de inventar. Me voy a tratar de inventarlas de dos formas. Van a ver el intento. Una. Así como salgo. Así con... Yo creo que voy a salir con 8k de defensa. Y dos. Con... Deje de ir en 8k. También me voy a llevar 4000 de daño. Voy a estar medio cruel. Si creo que con... Casi rozando los 5. Con Jin. Pues no. Entonces... Bueno. La diferencia es que con este la me curo. Entonces... Por eso es la diferencia. Porque es que lo quiero intentar de esa forma. Y la segunda. Si me matan. Pues ya será. Me voy a pasar el set de hueso oscuro. Que tengo. Y con eso me las voy a inventar. Así que bueno. Esa es toda la explicación por ahora. Yo soy Lía Casomaro. Y nos vemos. Hasta la próxima. Miren esa carita tan linda. Miren.